Hola amigos, esto es la otra cara de IGP Estamos aquí con mucho frío, viento Y andamos trabajando la reactividad de Uxie porque le gustan las broncas con los perros Aquí ya se focalizó Uxie Entonces aquí lo que hacemos En la parte de obediencia Es que el perro esté Tranquilo Aún si hay perros en pista, el perro tiene que estar relajado Estamos trabajando con aproximaciones Y por el momento lo dejo con Es que me mando a la correa, lo estoy aquí grabando Pero bueno, seguimos trabajando Un cachorrito lo voy a Realice Si se pone rudo, lo corrijo con la voz No Ahí está Uxie Hace un poco de rastro No 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 Uxie Sí, bien Y hay que exigirlo un poco porque se pasa de rosca este hombre Es muy peronero, es muy combativo Entonces hay que utilizarlo aquí Que prenda Para dar la diferencia Y otra vez Uxie Uy, señor ¿Va a ladrar o algo? No hay necesidad Bueno Aquí estamos amigos Una vez más Vamos a trabajar También Vamos a ver si pasamos a otro perro Aquí soy figurante de este Cubo Estamos trabajando aquí en la La obediencia Yo ahorita lo que Me interesa es que este Individuo Pues no me No reaccione así con los Perros Porque también me lo llevo a trabajar Ya con mis clientes Y pues no es tarde El carro Ya está Vivo Seguimos en contacto Saludos Besos Valle Esto fue No No Uxie Uy Jeje Esto fue un día Aquí en el club El IGP A ver si al ratillo Grabo el rastro Vamos a aprovechar que tenemos Dos terrenos Uno con pura tierra Y uno allá al fondo Con pasto Y pues ya Ya estamos Vamos a rastrear Amigos Vamos a empezar con este terreno Está Desconozco los términos De la agricultura Pero está más Revuelto Y después vamos para El otro Vamos a usar Estos tipos de premio Vamos a usar Los pedazos de salmón Seco Para el inicio Porque el perro tiende a irse De largo Y luego ya croquetas Y vamos a hacer Círculos Porque igual el señor Se va corriendo Cuando haya Curvas o angulos De largo Que está haciendo 3 grados Está lloviendo Es el precio Del IGP O Shutsun Y también si quieren un perro Tranquilo Ya saben que hacer Hay que ponerlos A trabajar Más y Más y Dinámico Bueno a ver Aquí trabajamos un poco En la reactividad Aunque sea un cachorro De 7 meses Tiene su carácter Y bueno Vamos a empezar Aquí Vamos a hacer el círculo Luego lo van a ver Voy a trazar Tac, tac, tac Chiquito Y luego nos vamos allá Bueno espero no enfermarme Aquí estamos Club de IGP Aprovecho Asesorías personalizadas Obediencia básica Educación de cachorros Ya se las saben Ahí andamos Saludos Besos bye Pues bueno Ya está la Primera referencia Ahí Es el punto de partida Ahí huele diferente Y Simplemente hice un pequeño Trazado así Y pues el perro Tiene que ir Paso Por paso Luego pues nada Vamos a Al segundo Terreno Vean Así tienen que acabar Amigos Hecho frío Está lloviendo Vean como estoy Así es Así es esto Del IGP Oh que frío Ahí con el permiso Voy a tapar Porque Hace frío Bueno Miren el paisaje Vamos a buscar Otro punto Así dejamos que Le apoyas Ahí viene Un poco de antigüedad Y bueno Ahorita vamos a ver Qué rollo Ya estamos amigos Segundo terreno No se ve nada Porque la cámara Está mojada Pero bueno Aquí está el punto De referencia Y pues ya Voy a guardar La cámara Que se va a descomponer El celular Ya sabemos Seguido haciendo Lo mismo Tenías Que diga un círculo Y después Vamos por el perro Si ya se secó El teléfono Pues lo voy a grabar Si no Pues ahí se ven Ya saben Besos Bye Y bueno Ya vamos a empezar Aquí lo voy a traer Con correa corta Para guiarlo Voy a posicionar Al El lado externo Del círculo Aquí está Mi punto De referencia Es ahí Que vuela Y como no hay nada Aquí lo dejo Poco a poco Esta otra Ajá Muy bien Ya poco a poco Que voy agarrando ritmo Lo voy Dejando Lo que quería Es que fuera Al principio Un poco más frenado Al principio Lo que he conseguido Conseguido Si quiere que tome su tiempo Que vaya una por una Que buen clínico Que agradable Muy bien Ahí vemos Jojo Bueno amigos Pues los dejo Para poder guiarlo Que aquí ya se me perdió No, no Regresarlo Jojo Santa madre Santa madre Se va bien prendido Quiero detenerlo un poco Vamos a empezar Por la izquierda A ver Que tal Que huele la primera Ya está Si bien O si Si bien Esta otra Uy Si bien Si bien No, no Uy Si bien Ahí va ya Si bien Aquí déjenme los premios No, no No, no Eso es Xenia Y pues ya está Amigos Vamos a seguir grabando Luego voy a pasar unos perros A los que me autorizan Xenia Grabarlo Y pues ahí estamos Y pues ahí estamos Bye No, no No, no Bueno Y ahora lo voy a dejar solo A ver si saliendo otra vez el circuito El mismo Pero ya contaminé la La pista Y la única esperanza es que Fue diferente lo que acabo de caminar Que lo que Hice hace rato Entonces Lo dejo Que se freme Por si se le olvidó una Una croqueta Y pues ya está Ya saben amigos Este es un día En el club De IGP Para los que no No saben Pues es una disciplina De origen alemán Es una mezcla Entre la obediencia El rastro Que es lo que estamos haciendo Estos son los inicios Del rastro Pues ya iremos Avanzando Ahorita lo que quiero Que el perro No se le olviden los Los pasos Que vaya uno Después tendrá que buscar Un objeto Que se dejará Y si se fijan Va por el sol Es muy bueno Ahorita no 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 le exijo De llevarlo con la correa Es la primera vez que lo hago Casi siempre lo he dejado así Para que él vaya Razonando Para que por sus Propios medios Encuentre la La pista El rastro Después pues ya lo iré Siguiendo Con dos correas Para los giros Pero bueno Vamos a ir Paso por paso También no hemos incluido El objeto Eso lo vamos a ver Más adelante Igual Defensa no vamos a hacer Con él Porque Trae mucha Es un perro Con mucho ímpetu Es muy Tiene mucha agresividad En la defensa Por eso ladra Los perros Tiene mucho Mucho carácter Entonces primero Quiero que gestione Bien sus emociones La obediencia En el rastro Después poco a poco Ir introduciendo Una Como le llaman Un cojín Para que muerda Y vamos a ir trabajando El El soltado Y bueno Poco a poco Porque si ahora Le empiezo ya A sacar la agresión Y Y todo Bueno Eso es como Yo lo veo Se me va a hacer Un poco más Reactivo Que igual Para alguien Que se dedica Solo al IGP Pues está bien Un perro Que pueda abrir Como le llaman Fácilmente Pero yo Como lo uso También en mi trabajo Con los clientes Pues no No está No está chido Que el perro Del Del educador Este como loco Ladrándole al perro Del cliente Entonces primero Que se gestione Que se calme Bueno Pues vamos a prepararnos Vamos a calentar A ver si me dan chance De grabar Si alguien me quiere grabar Voy a A pasar A pasar a un perro Que es muy 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 potente Es un pastor alemán De 5 años Ya se ha clasificado Varias veces Al selectivo Aquí de De Francia A la final Es un perro igual Muy 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 potente De 40 kilos Se está preparando Para otra vez Ir a la A la final Al selectivo Le da el pase Para la WUS El campeonato Del pastor alemán Campeonato mundial Y bueno Aquí ayuda al coach A su preparación Bueno Pues vamos a cortar Pues nada Ya estoy vestido Reina del jefe Vamos a pasar Creo que nada más A un perro Pero bueno Pues ahí van a ver ¿Qué tal está? Vamos a ver Chau Más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!